¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Andrea. Tienen que ver la historia de hoy. Stephanie viene aquí al programa porque ella no puede creer que Ever sea tan cínico de decir que la hija que ambos han tenido no es hija suya. Lo que dice Ever, dice, a ver, yo estoy convencido de que la hija de Stephanie, una niña de 12 años que no tiene la culpa de nada, como siempre les digo, y que además él no ha firmado, él está convencido de que la niña no es hija suya. ¿Por qué? Porque él dice que es estéril. Eso es lo que él dice, no hay un diagnóstico, pero él está convencido de que es estéril. Y quiero contarles algo más. Stephanie dice, a ver, ¿cómo Ever dice que no, que la niña no es hija suya cuando él además me robó, él vivió obsesionado conmigo, yo estuve con él porque él quería estar conmigo? Stephanie es una mujer, a ver, es una mujer creo yo valiente, una mujer luchadora, ustedes la van a ver, siempre soñó con ser empresaria, ella ha logrado comprarse con mucho esfuerzo una combi, trabaja como cobradora en su propia combi y lo que dice Ever es algo completamente diferente. Ever dice, ¿qué tan mentirosa es Stephanie que se viene aquí a pintar pues como una mujer pujante, como una mujer fuerte, cuando en realidad yo la conocí cuando yo trabajaba como limpieza en un burdel y ella vendía su cuerpo? Eso es lo que cuenta Ever. Quiero decirles que hoy con este resultado de este examen de ADN, el sobre está cerrado, sabremos la verdad de esta historia. Comencemos de una vez. Yo puedo con todo, Camila, hoy vengo a demostrar que mi hija es de Ever. Bienvenida Stephanie, adelante por favor. Hola Stephanie, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Mal, mal. Mal, pero está sonriente. Además, ¿sabes qué me he quedado con esta imagen? Vamos a ver, quiero que te veas. Mira esta imagen, cómo te hemos presentado, una mujer fuerte. Yo puedo con todo, Camila, hoy vengo a demostrar que mi hija es de Ever. A mí me encanta ver a las mujeres así fuertes cuando, pese la adversidad, a todo lo que les puede haber pasado, igual tienen garra, tienen valentía para sacar a sus hijos adelante. ¿Tú te ves cuando te has visto? ¿Tú sientes que eres ella? Sí. ¿O también hay dolor en tu corazón, Estefan? No. ¿No? ¿Y por qué has venido entonces? Bueno, yo vine para saber, para demostrarle al papá de mi hijita que sí es su hija, porque ya son 12 años, ya casi 12 años que mi hija tiene y hace nueve años ya que él no le pasa ni un sol. Y ahora hace ya como nueve años que me viene a decir que es estéril, que no puede tener hijo. Y ahora yo vengo acá a demostrarle que sí es su hija. ¿Sabes qué? Yo te quiero decir algo antes que sigas. Primero quiero decirte que las lágrimas no te convierten en una mujer débil, sino en una mujer sensible, que se puede conmover. Y no está mal que uno llore, porque cuando tú te has parado aquí, lo que yo he visto son lágrimas en tus ojos y me imagino que eso es por la impotencia, porque están tocando a tu hija. Sí. Eso duele, ¿no? Sí. ¿Te duele que nieguen a tu hija? Sí, me duele mucho, porque ya bueno, yo siempre le estuve aguantando nueve años, desde que estaba con una mujer... ¿Camila? Con Camila. Bueno, aunque no se llama Camila. Entonces, ¿cómo se llama? Se llama Reina. ¿Y por qué le dicen Camila? ¿O es su segundo nombre? No, no, no. Ella se llama Reina Espíritu. No se llama Camila. Es como que yo me llame Andrea y quiero que me digan ahora, no sé, Rosa. ¿Algo así? ¿Y por qué, ah? Ella se llama Reina Espíritu. No la soporta, ¿no? No la soporto. Tú estás completamente segura de que se ve el papá de tu hija. Sí. ¿Segurísima? Segurísima. ¿No tienes dudas? No. ¿Dónde lo conociste? Yo lo conocí trabajando en un bar, ¿no? ¿Bar? Yo atendía, era cajera, él limpiaba. Y a los pocos... ¿Cajera? Ajá, o sea, cuando tú vendes los tragos así, tú vas y despachas, ¿no? Bueno, cajera es la persona que está en una caja y que tú vas y recibes el dinero. Atiendes, claro, atiendes y recibes el dinero. Ya. Y es limpiado en el local. Yo quiero que tú escuches lo que él dice. Quiero que ingrese Eber, porque Eber tiene una historia completamente distinta de cómo él te ha conocido. Bienvenido, Eber, adelante, por favor, que ingrese Eber. Hola, Eber. ¿Cómo estás? Buenas noches, Andrea. Gracias por venir. ¿Dónde la conociste? ¿Estás seguro que es mi hija? ¿Sí? Ya, porque yo quiero saber dónde te he conocido, de qué, ya, dime. No, dime en mi cara, porque si supuestamente... Porque yo te he conocido por su decisión, ¿no? Por su duda, por su duda, que no es mi hija. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Porque ahorita le voy a sacar lo que es tu mujer, porque tu mujer te viene acá a decir que yo he sido prostituta, que ella no tiene que ver ahí. Ay, no, ¿por qué? Porque a ella le conocí barrio del municipio o no. Cuéntame, ¿dónde la conociste? Es una prostitución. Ay, sí. A ver, exactamente dime dónde, en qué bar... En Puente Piedra. Ya, ¿en qué sitio? ¿Cómo se llamaba el lugar? Se llamaba Mercado de Regiones. ¿Un bar? No, 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 trabajaba por un amigo que me llevó como... Yo llegué de mi pueblo, no tenía trabajo. ¿Pero llegaste como cliente o llegaste como trabajador? No, primero, como el chico, lo conocía a los que trabajaban ahí, como él era cliente, ahí iba, y él también dijo, ahí vamos, y ahí como ya... ¿Para qué fuiste por primera vez? No, a hablar con los dueños para poder trabajar. Ah, ok, ¿tú querías trabajar? Trabajar, porque no... ¿Y en qué trabajaba Estefani? Atendiendo a los hombres. Ay, sí. ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? Relación. Tú me estás diciendo que ella vendía su cuerpo a cambio de dinero. Lo que tú me estás diciendo. Sí, yo lo oí. ¿Tú estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, estoy seguro, tengo seguro. Ay, préndame la prueba, yo quiero prueba. Yo soy la prueba. ¿Eh? Yo soy. Ay, papatito, tú eres... Yo te pagaba 40 soles, no te pagaba. ¿A mí me pagaba? ¿Cuánto me pagabas tú? 40 soles. A mí me comprueba, a mí me comprueba. Yo soy la prueba. Porque, ¿sabes por qué? A ti te da vergüenza porque este te manda a decir eso, ¿por qué? Porque ella siempre, siempre todo... Tú no lo metas a ella. Quiero conocer a Camila, a ver, tenemos un video de Camila, vamos a conocerlo. Stephanie, yo vengo a desenmascararte y quitarte esa cara de muestra muerta que tú tienes. Bienvenida, Camila, adelante, por favor. Y también quiero decirle a Tyson que esté cerca, por favor, que no quiero ninguna agresión aquí. La cara de... No, no, no. ¿Cómo estás? Mírate, mi vida. Primero salúdame. Mira, como él es hombre, te aprovecha, ¿verdad? Pero yo soy más educada que tú, mi amor. En el video, ella va a ver en el video cómo es tu comportamiento. Sí, que te pegó a ti. ¿Qué te pegó a ti? A mí eso no me importa. Vamos a distanciarnos un poco. Mira, mi amor, me voy a distanciar. ¿Ah, sí? Siempre me has llamado de cholita, pero mírame, mi amor, mírame. Mira, mi amor, mírame. ¿Y qué me importa? Y te voy a decir una cosa. Y es cierto, ahorita me acabas de meter, ¿verdad, mí? Que yo también he trabajado. A mí, mira, me educaron de diferentes maneras. ¿Así cómo? ¿Cómo? ¿Así cómo usted me ve? ¿En tu barrio así te educaron? ¿Así me educaron? ¿Sí? ¿Cómo te educaron? Cuando era chiquita, quizás he sido, no sé, he sido pobre y así me educaron. ¿Me entiendes? ¿Ya qué más? Pobre y honesta y honrada. ¿Ah, honrada? ¿Sí? Ah, y honrada. Mira, mira, mamacita, yo a ti te conozco cuando recién llego a estar con él. No, 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 cariño, yo no soy esa persona, mi amor. Yo no soy como tú, mi amor. Mira, yo no soy como tú, ¿me entiendes? No, si a la vista se ve por la tele se va a ver que es igualito. ¿Qué es igualito? A ver, Stephanie y Camila, estoy sorprendida con lo que estoy escuchando. ¿Saben qué? Me pregunto, ¿qué cosa tienen en común ellas dos contigo? Porque de verdad que yo me imagino que en cada discusión que tú puedas haber tenido con Camila o con Stephanie, debes haber terminado pero apabullado. ¿Por qué no? Yo lo veo a él, es un hombre pero callado, tío, tío. Es porque ella siempre le maneja. No, a mí nadie me maneja. Es una persona mayor para que me maneje. ¿Qué palabra? Yo no soy como tú. Contigo no se puede hablar. Mira, yo no soy como tú. Yo jamás, tengo una niña que tampoco es no su padre, tiene su padre jamás en mi vida. Tú ni siquiera sabes quién es tu papá. Yo no he trabajado en una prostitución como tú en mi vida. Y por favor, Camila, de verdad, no bajamos de nivel. Primero porque no se lo... No, no, espérate un rato, dame un segundo, ya te he escuchado. A ver, primero, yo creo que las personas que nos están viendo, es decir, ustedes, no merecen el trato que ustedes dos están dando, además de manera peyorativa. Primero te presento a ti como una mujer fuerte, valiente, empoderada. Yo creo que tú eres una mujer muy guapa también, Camila, muy segura de ti. Me encanta ver a dos mujeres fuertes, es la verdad. Pero acá no se trata de ustedes, aunque parezca, porque uno las ve y ustedes no se pueden ni ver, pero realmente no se trata de ustedes. El programa no es por ustedes, ¿ah? No. El programa es por un adolescente, yo dije niña, pero en realidad es un adolescente ya de 12 años, que no está firmada, que tú no la has firmado, Eber. Y ahora, quiero saber algo, ¿por qué tú estás completamente convencido de que la hija de Stephanie no es hija tuya? Porque lo conocí, te digo, me es... Ya, eso ya me dijiste, yo quiero volver a escuchar. Y aparte que toda su familia me negaban que no era mi hija, hasta su mamá, su hermano, su tío, que es un hermano. Ya, todos te dijeron no es. Sí, su hermano, todo mi caso, cuando dio luz, me dijeron, anda, velo, anda, reconoce ese momento. ¿Cuál es el argumento más fuerte? ¿Cuál es el que dice que es esteri? ¿Eres esteri, de verdad? Sí, quiero saber. ¿Cómo que quieres saber que eres esteri? Porque supóneme que alguna persona es esteri tiene que enseñar papeles. A ver, explícame algo. Ya. ¿Por qué tú dudas? Porque tenía mi pareja, tenía otra pareja y no han salido embarazadas. ¿Y a cuánto tiempo tienes con Camila? Nueve años. Nueve años. Tú tienes una hija, Camila. Ya, a ver, para entender. Ustedes dos llevan nueve años intentando tener un hijo. Sí, nada. Y tú no puedes quedar embarazada. No. Entonces, tú asumes que eres estéril porque Camila ya tuvo una hija y por ende ella sí puede tener hijos y tú no tienes más hijos. No, no tengo más. La única hija que tú tendrías, digo tendrías porque todavía no he abierto el sobre, es la hija que tienes con Stephanie. Y tú, durante... Nueve años. Nueve años. Aparte de estos nueve años que tienes con Camila, tú antes has tenido otras parejas y también has tratado de que ellas queden embarazadas y no han podido. No. ¿Tienes una relación con tu hija? Bueno, la hija que entiendo no ha firmado, pero Stephanie dice que es hija tuya. ¿Conversas con ella, la visitas, la has visto? Sí, sí, hasta la apoyaba, le mandaba plata. Ya, ahora dime algo más. ¿Tú qué sientes por ella? ¿Tú sientes amor? ¿Sientes algo? No tanto porque no he vivido con ella. No, 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 no. Porque se ha querido más con su mamá. ¿Tienes otro motivo, Camila, para que él tiene otro motivo para dudar, para estar seguro de que no es? Porque ni siquiera duda, él está seguro. ¿Hay otro motivo más? Yo, como te digo, él duda, lo que siempre a mí me ha dicho como su pareja que soy. ¿Duda o él está seguro? No, no, no. Él está muy seguro. Él está muy seguro. Él también se ha hecho ver lo que él dice en la hoja de coca y eso también... A ver, explícame lo de la hoja de coca. Ya yo lo voy a explicar. Mira, en la hoja de coca lo que él se ha hecho ver es que la niña no es su hija. ¿Tú me estás diciendo que hay un brujo? No, tu papá es brujo, porque tu papá le dio la coca. Dile la verdad, pues. Dile la verdad, pues. Tu papá es brujo. Mi papá, pero hay muchos brujos. Hay muchos. ¿Tu papá le dio la coca? ¿Y cómo sabes? Dime, dime la pregunta. ¿Por qué me lo ha dicho? ¿Por qué me lo ha dicho? ¿Tú no te lo va a decir? A ver, mi hija. Huele bien un poquito que es calla así como lo ves. Tú te la ves todo. Pero mira, mi amor, háblame a mí. No lo metas a él y lo metas. Enfréntame a mí, mi vida. O sea, a mí. Eso es lo que yo quiero. ¿Papá? ¿Saben qué? Estas son historias de la vida real, ¿ah? Porque aquí, ojo, esto no es una ficción. No, es que lo que usted, así como usted ve, a él lo metes todo, no es casar. Porque es el papá que me lo ha dicho. La manera es como, o yo me llamo a contigo. Para un rato. Me llama la atención, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando, te juro, yo te veo a ti, Camila, y parece como un personaje de una novela, ¿no? Parece de esa manera histriónica, como la villana, ¿no? La que te dice, sí, mamita, cariño, mi amor. Así parece, pero no, todo es real. Es real. Aquí no hay guión. No, ¿tú hablas así siempre? Sí, es que mira, yo desde que era niña, como le vuelvo a decir. ¿Por qué le dices, mi amor? Así como en el video va a ver. No, es que esa es mi forma de trato. Es su manera de hablar. Es su amor. Sí, porque a mí, mi madre, mi madre siempre... No, claro que no. Yo me burlo, porque... Usted sabe que eso no es una burla. Porque a mi propia hija le llamo, mi amor, mi amor, mi amor. ¿Tu papá lee la hoja de coca? Sí, pero no es mi papá el que lo ha leído a él, no es él. Sino que ella se cuelga de él. Tú me dijiste, porque él es así, así como usted lo ve, él es calladito. Un ratito le quiero... Déjalo, déjalo lo que ella diga. Escucha, porque yo... Dame un minuto, por favor. Pero sí les quiero decir algo, porque esta es una creencia popular. Yo respeto la creencia de todas las personas. Yo sé que muchos de ustedes creen en los videntes, en la lectura de cartas, y también en la lectura de coca, en el cuy... Y yo respeto las creencias. Yo personalmente sí les he dicho que yo no creo en nada de eso. Sin embargo, como las personas creen, y además quiero entender cómo es esto de la lectura de la coca. Y lo que tú me estás diciendo es que cuando a ti te leen la coca, la hoja de coca, ahí el vidente te dice, ¿tú no eres el padre de la hija de Stephanie? Sí. Hagamos algo, porque está el maestro vidente Juan de Dios, está con nosotros. Acá hay espacio para todo. Vamos a ir y vamos a... Síganme, por favor. Vamos todos. Vamos los cuatro. Vamos los cuatro a resolver esto. Además, me llama la atención, porque nunca he visto cómo leen la hoja de coca. De verdad, yo no sé si ustedes... Pero es que existe. Ah, sí existe. No, de que existe, existe. Lo que no sé si es real. A ver. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A ver, explíquenme lo de la lectura de coca y vamos a hacer algo de frente. Lo que queremos resolver... Yo tengo aquí el resultado del examen de ADN. Ojo, y aquí sabemos que la ciencia nunca falla. Y en unos minutos vamos a saber, maestro, vamos a saber si es que la hija de Stephanie, un adolescente de 12 años, es hija de Eber. Eber está convencido de que él no es el papá y Stephanie dice todo lo contrario, que él sí es el padre. Pero, ¿qué ha pasado? Cuéntale, Camila, ¿qué pasó hace un tiempo? Mira. Cuéntale al maestro. El año pasado él estaba trabajando con un amigo que era de él, que también coqueaba, pero no es, o sea, él no mira de esta manera como otros miran tirando la coca, ¿verdad? Él lo mastica y lo saca y lo mira, ¿ya? Entonces, lo que él hizo es, como él le dijo que sabía, él le dijo, ¿sabes qué? Mírame esto. ¿Qué le dijo exactamente? Ajá, mírame, yo tengo una hija que su mamá dice que es mío, pero yo sé que no es mío, ¿ya? Y entonces él lo mira, él lo dice, lo pide el nombre, esto ya lo mira, lo pide el nombre de la niña. ¿Y qué le dijo? Ya, y lo mira y dijo que no era su hija de él. Ya, entonces hagamos algo. Lo que queremos es saber, a través de la lectura de la hoja de coca, si es que es Eber el papá de la hija de Stephanie. ¿Qué es lo que dice la coca? Vamos a preguntarle a la hoja de coca. Eber, siempre en ti ha habido duda, ha habido desconfianza, ha habido inestabilidad, pero tú bien claro sabes, en tu mente, en tu alma y en tu corazón, que la hija sí es tuya, sino que tú te dejas llevarte mucho por criterio y muchas veces por tu inestabilidad, porque muchos te han metido ideas, te han metido muchos chismes, muchas habladurías, de lo cual de por medio hay una niña que está sufriendo mucho. Pero déjame decirte que la hoja de coca sí te dice que tú eres el padre. ¿Qué es lo que estás sintiendo en ese momento, Stephanie? Rabia, porque toda esa mujer le dice que... Dile eso, que ella trabaja en eso. Yo jamás le he dicho. ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! Pero entonces no me metas a mí. ¡Cállate la boca! ¿Ahora qué? Vamos, regresemos. ¿En qué? ¿En qué? Gracias, gracias, maestro. Gracias. Yo no tengo nada que perder. No quiero moverme de aquí, porque si no... Bueno, eso es lo que dice la hoja de coca. Yo, como les dije, respeto las creencias, pero también respeto a las personas que están aquí. Y lamento mucho, Stephanie, que esté sintiendo algo así. Andrea, yo estoy amarga porque él siempre se deja llevar por eso. ¿Tú cómo sabes? Toda tu familia sabe. ¿Tú cómo sabes? No, pero yo no lo voy a hacer. No, no estoy metiendo, pero yo te digo lo que es. Yo no puedo tener hijos. Y a mí no me importa si ella dice una cosa de tantería que tú vienes a decirme. No me interesa. ¿Sabes por qué? A mí no me da vergüenza. La vergüenza vas a hacer tú. ¿Sabes por qué la vergüenza es a pasar? En esa parte yo no puedo meter. Yo no me puedo meter con una niña. Eso te voy a decir. Si él, mira, te voy a hacer una cosa para tú. ¿Puedes callarte? ¿Puedes callarte? Hay paratón para hablar. ¿Puedes callarte? Tú ya hablaste. Tú ya hablaste mucho. Porque acá tú no pintas. Nunca has pintado. Por algo he venido aquí. Si es hija de él, tanto como es. Ahora que hablas. Yo lo voy a apoyar. Es para que tú veas. Es para que tú veas. Entre tú y yo hay una diferencia. Que yo soy una mujer diferente. Ya no me interesa que creas de mujer eres. Por eso te digo. No me interesa que creas de mujer eres. Así como ves en el programa, mira cómo te comportas. Pero no entiendo. Te voy a decir que creas de mujer eres mujer. Yo soy una mujer muy diferente. Camila, Camila. ¿Puedes callarte? No, yo te lo tengo. Acá tú no pintas. Andrea, yo también te lo pintas. Pero a ver, Camila, ¿no se te ve bien diciendo que tú eres una mujer distinta? No, porque tú no estás haciendo de una manera peyorativa. Todas las personas somos diferentes, evidentemente, ¿no? Cada mujer tiene lo suyo. Pero tú te estás pintando a ti como que tú. Mira, Andrea, lo que yo le voy a contar. ¿Por qué yo le digo? En una forma. ¿Qué problema tienes tú conmigo? Yo voy a hablar. ¿Sabes por qué ella me tiene tanta cólera? ¿Sabes por qué me tiene tanta cólera? Hasta la hoja de cólera puede yo leerlo si se crea. Yo a él realmente nunca le quise. Ya nunca le quise porque yo también, él me vino, me... Bueno, yo no soy de una persona que... ¿Por qué estuviste con él? Bueno, lamentablemente, como él sigue existiendo, que eso que el otro, ya bueno, yo trabajé. Y ese trabajo... No, no, no me ha quedado claro. A ver, estás con una persona que entiendo que... No, nunca le quise. Él era insistente. Le digo en tu cara, nunca te quise, nunca te quise. Y siempre... Escúchame, te voy a decir una cosa. Hola, yo puedo. Escúchame una cosa. Nunca te quise realmente, nunca te quise. Y ella viene y dice, ay, no, que tú siempre quieres quitar a mi marido. A mí tu marido, mira de bien que tu marido acá no es un brav pric. Perdóname lo que te voy a decir, pero siento que ambas mujeres han hecho contigo, siguen haciendo lo que les da la gana. No, Andrea, no. Pero mira, alguien te pega, te pega. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? La que me pega más te llama, porque tú no eres responsable. ¿Cómo te cierro así? A ver. La que me pega más, has dicho. O sea, te pega la no, pero ella más. No, no, ella me pega, no, ella no me duda. No, solamente así hablamos, como cualquier persona, ¿no? Pero... A mí me asusta cuando dicen como cualquier persona. ¿Cómo es como cualquier persona? No, a mí me dicen, ¿por qué te comportas así? ¿Por qué a veces sales, no? A veces me gustaba salir, ¿no? A jugar, pelota, toma de... Uy, me llama la atención lo que tienes en el cuello. ¿Qué es lo que tienes en el cuello? ¿Tienes un beso? A verlo, por favor. Eso tiene un montón de tatuajes y cortes y ella también igualito. Lo mismo. Yo sé que te enseñé. ¿Quién puede hacer con su cuerpo lo que quieras? Pero ahí se diferencia que crea que persona es. Pero qué ridículo es eso. Yo también tengo tatuajes, así que te rato, por favor. Camila, pero cortes. La persona se enferma, se corta. De verdad, silencio a las dos, por favor, Stephanie y Camila. Lo alucinante es que no puedo hablar con él porque a ti te interrumpe. Pero es que es la señora quien habla, primerito. Déjalo que hable. Estoy pidiendo, Camila, que no hable porque quiero hablar con tu pareja. Quiero hablar con Eber. ¿Puedo hablar con Eber? ¿Me permiten las dos? ¿Le dan espacio para que hable, Eber? ¿O lo van a seguir interrumpiendo a Eber? Ya, ¿qué hable? A ver, Eber, ¿cómo te trata, Camila? Bien. ¿Qué es bien? ¿Cuándo se pelean ustedes? ¿Cuándo tienen discuten? Como cualquier persona, cuando te portas mal, uno como debe ser, también uno te va, como se llama, te va a decir, no. Pero pelear no peleamos mucho. Cuando discuten, ¿ella cómo te trata? Cuando te portas mal, me da la sensación que estás hablando como si ella fuese tu mamá y tú él. No, el contigo me puede hablar cuando yo a veces salme, ¿por qué sale? Ay, me voy así. Llego y me he hecho dormir tranquilo. ¿Qué es portarte mal, ah? No, que no lo hago, a veces no, no lleno, me voy a jugar, a veces a tomar, a ella no le gusta que uno tome, ¿no? A ella no le gusta que uno tome, ¿no? ¿Pero qué, llegas a tu caso o te vas de largo? De largo, a veces yo no llego. Ah, llegas al día siguiente. Sí, sí, sí. Ahora, la pregunta es, cuando llega, ¿cómo te recibe ella? No, nada, no me dice nada, no me habla, hasta que le pase su cola, yo tampoco. No, me voy, vengo de trabajo. Ah, pero qué comprensiva, ¿no te dice nada? No te molesta, no te llama la atención, o sea, no te dice, oye, ¿qué? No, se molesta, ¿por qué? No, yo, ¿por qué? Se molesta, ¿por qué? Porque no me habla, no me habla. Hasta un día, haciendo tatra, así nomás. Ya, pero no grita, no se exalta. No, 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 no me habla. En serio, pero qué comprensiva, porque a mí no me gusta. Si no, desapareces todo un día entero. A ver, ¿puedo decirle por qué? Sí, pero antes que nada, quiero ver el tatuaje. ¿Qué es ese beso? ¿Podemos verlo? ¿Podemos verlo? Ahí está, no, no, yo no lo veo. ¿Y ese tatuaje, cuánto te lo hiciste? Tiene más de cuatro meses. ¿Pero te lo has hecho por algo? ¿Esos labios son los labios de Camila? Yo mismo, yo me he hecho porque me gusta. ¿Y por qué un beso? ¿Y por qué no es labiosa? Bueno, en miles, pero soy la única. No, no sé, me... Pero enséñalo, porque... Muestra, muestra en la cámara tú. Ahí está. No, me llama la atención. ¿Te dijo, me voy a tatuar unos labios? ¿O lo hizo y un día tú lo descubriste? No, él se lo hizo solo. Él no supo. ¿Y tú, qué le dijiste? Me molesté, me molesté. Porque sinceramente yo también tengo tatuajes, es cierto. Cuando era más chiquilla no sabía lo que hacía. ¿No, labios acá? Ah, claro, se hizo feo. Me molesté con él. Claro, yo no soy esa clase de persona de aventarme, te gales. No, yo no soy loca en esa parte. Soy una persona comprensiva. Así como él acaba de decir hace rato, cuando él llega... Es cierto, yo estoy molesta... A veces no me molesto cuando él llega normal, se echa. ¿Por qué? Porque a mí, como dice, me deja lo que es para comer. No, no me hace faltar mucho, ¿me entiende? Entonces yo no... Cuando él sale, no tengo por qué molestarme. Pero ¿sabes qué me llama la atención cuando te escucho, Camila? Que tú me estás hablando solamente de un hombre proveedor. El hombre que trae el pan a la mesa, insuficiente. Pero yo te quiero hablar de amor. Ya. ¿Qué le ves? ¿Qué has visto en él? ¿Qué ha hecho que tú te enamores? Él es mi primer pareja, mío. Ah, ya. Él es mi primer pareja. Y sinceramente es mi primer amor. Es una hija antes, ¿cómo vas a ser tu primer hombre? No, no, no. Es que yo con el padre de mi hija jamás he vivido. Ah, ok. O sea, yo me refiero a mi primer pareja que haya vivido. Ya, mi primer enamorado, novio, pareja, conviviente. Conviviente, mi primer conviviente. ¿Qué es mi primer relación en serio? Ajá, mi primera relación en serio, ¿ya? Y mira, y no solo yo hablo. Yo sé que ahorita esto va a ver la familia de él. Y la familia va a ver que él... Y nosotros vivimos casi junto con la familia de él. Ya. Y en eso ellos nunca han visto que yo le haya agarrado ese problema. Él es un buen padre. Yo sé que la señora nunca va a decir la verdad. ¿Con quién? ¿Con tu hija? Tanto con mi hija como con tu hija. Con tu hija, pero con mi hija no. Pero mira, déjeme hablar. ¿Por qué no? Mira, si tan solo me dejara hablar, mira, me dejaría explicarle. Si fuera un proveedor, lo hubiera mandado siquiera por lo menos algo. Porque con el tiempo va a poner... Él no tiene celular. A ver, un ratito, las dos, por favor. Camila, y te quiero preguntar, y quiero que me respondas con total sinceridad. ¿Tú crees que la hija de Stephanie es hija de Eve? Sí, yo no sé. Tú no sabes. Yo no sé. El día que ellos han estado... Cuando ellos han llegado a estar, incluso yo les he conocido como pareja cuando yo tenía 11 añitos. Ellos ya tenían 20 años. Yo ya sé, pero tú... Y yo no sé cómo... Tú no sabes. Ajá, yo no sé. Sinceramente no puedo... Tú dices yo dudo, pero tú dices no. Ajá, yo no puedo decir si sí o no, porque en realidad yo no sé. Está bien, Juan. Y es una niña, es una niña que algún día, como dice, él es el padre, yo sé que algún día... Andrea, adelante, ¿cómo ella dijo...? No, que yo sé que es esa hija. ¿Por qué? Porque me metiste a mí. Escuché que me metiste a mí. Ah, y que por eso te agarras con mi hija. Tú agárrate conmigo, no te agarras con mi hija. Yo no he hablado con tu hija. No te agarras con mi hija. No he hablado de tu hija. Agárrate conmigo. No he hablado de tu hija. Conmigo no es el problema. Conmigo siempre ha sido el problema. Así como hace rato es conmigo. Porque tú nunca perdonas que siempre te voto como cualquier cosa cuando es que yo quería que regrese contigo. Sí, todo lo que tú quieras. Eso es lo que tú no perdonas. Sí, todo lo que tú quieras. Si tú te vas a meter con mi hija, yo no me meto con tu hija. No, 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 no. Métete conmigo. No te metes conmigo. No te metes conmigo. No te metes conmigo. No te metes conmigo. Hola, Merly, ¿cómo estás? Calma tu amiga, por favor. No, 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 pues está bien. Merly es muy amiga de Stephanie. Y cuéntale a las personas que nos están viendo por qué has venido acá. ¿Cuál es tu misión en el programa el día de hoy? Cuéntale a las personas. Es que todo para tranquilizarla, efectivamente. Es brava, ¿no? Sí. Nosotros tenemos un grupo de amigas y a veces es muy expresiva, muy así. Y a veces de broma queremos sacarle de grupo. ¿Del grupo de qué? ¿De WhatsApp? Sí, tenemos un grupo de amigas donde ellas a veces se alteran también porque a veces otras cosas tenemos y se altera mucho y entonces a veces de broma yo le digo hay que sacarle del grupo y entonces... Hasta que se calme. Hasta que se calme, ¿no? Bueno, cada persona tiene una manera de ser y de verdad que es importante y es algo que pasa muchas veces en el programa que a veces, y me incluyo también, no tenemos este manejo para controlar las emociones, ¿no? No es fácil controlar las emociones. Yo sé que tú te estás controlando. Sí, me estoy controlando porque viendo ahorita la mujer como entra todo ahí empoderada. Y después cuando viene la hoja de coca dice una cosa y sí responde a él. La hoja de coca, lo que ha dicho Camila, Camila, ¿te llamas Camila en la vida real? Sí, Camila. Sí, mírelo, mi DNI. ¿Tenemos un DNI? A ver, a ver, a ver. Se llama Reina Camila. Reina Camila. Todo el mundo me conoce como Camila. A ver, ¿por qué no vamos al DNI? Sí, pero es mi nombre, lamentablemente es mi nombre. Camila, vamos directamente, vamos a la fuente, la fuente está en el DNI, en el RENIEC. Vamos a ver, a ver, ¿cómo que no? Ahí se llama Camila, Reina Camila. Todo el mundo me llama por Camila. No, pues a ver, yo le voy a decir, yo me llamo Mónica Andrea, pero me dicen Andrea porque mi mamá le puso Mónica a todas mis hermanas. Bueno, ahí yo lo conozco como Reina. Yo vengo acá a decirle a él, así como que él se quiere quedar, ella me quiere dejar lo peor. Hagamos algo, hagamos algo, Estefania, es cierto. Sí, quiero dejarlo, pero a mí no me interesa que tú venga a dejar lo peor, porque es el reino más feliz del año, porque él vino a Calima, él vino a Calima, vamos, vamos directamente a Laboratorios Violín, de una vez, de una vez. La hija de Stephanie tiene 12 años. No está aquí en el programa, ella está en su casa y ha preferido que no venga, pero el día de hoy lo que vamos a hacer es llegar a la verdad de una historia que involucra a una adolescente que de verdad no debería estar pasando por una situación así. Lamentablemente, estos resentimientos y estas peleas entre adultos la llevan a una situación de mucha tristeza. Y quiero decirles algo, entiendo que tu hija hasta los tres años tenía una relación, un vínculo muy cercano con Ever, ¿cierto? Sí. Pero Ever no la ha firmado, es decir, en el RENIEC, tú le has puesto el apellido, pero él no ha ido a firmar. No. Dime algo, Stephanie. Cuando tu hija y él se reúnen con Ever, ¿le dice papá? Sí, le dice papá. Cuando ellos dos están juntos, luego va y tu hija te dice, mamá, yo siento que mi papá me quiere o tu hija te dice, siento que mi papá no me quiere. No, dice todo lo contrario. Ella dice, yo le estorbo a mi papá, nunca le intereso y no le importa. Nunca él me ha querido y encima crea a la mujer. A ver, aquí sí quiero, no quiero escucharlos a usted. Por favor, porque es un momento de tristeza y creo que es un momento honesto, ¿no? Ella es la mamá finalmente. Ella está cerca a su hija y obviamente es la figura más importante para ella y tiene este vínculo cercano. Y yo entiendo pues que si sientes que tu papá no te quiere, se lo vas a contar a tu mamá. Las personas que tenemos un vínculo cercano al papá, me incluyo, sabemos lo importante que es un padre en nuestras vidas. Y yo les digo, yo no sé cómo hubiese sido mi vida si es que mi papá no hubiese estado a mi lado. Para mí mi papá, igual que mi mamá, ambos son creo que las figuras más importantes. Y sí, no me imagino cómo hubiese sido no crecer con tu papá al lado. Y además sentir que tu papá, por más que esté presente, sentir que tu papá no te quiere. Debe ser muy triste. En un tiempo, cuando yo le pedí para su hija, si quieres mándame algo. Hagamos algo, hagamos algo, hagamos algo. El conciliador José Andrés Chumán que vaya ingresando y lo que voy a hacer es abrir este sobre. La hoja de coca, para las personas que creen, acaba de decir en la lectura, que cómo está conciliador, gracias por estar aquí. Buenas noches. Acaba de decir que Stephanie tiene la razón, que Stephanie está diciendo la verdad y que tú eres el papá de la hija de Stephanie. Es lo que ha dicho en la lectura de la hoja de coca. Yo sé que muchos de ustedes creen y respeto, ojo, respeto que ustedes crean en la hoja de coca, en mi dentes, yo lo respeto. Yo personalmente, siempre se los he dicho, no creo en eso. Yo creo en la ciencia. Yo creo en el ADN y creo, por supuesto, en laboratorios Biolinks. Así que de una vez por todas, vamos al resultado. Stephanie, ¿estás completamente segura de que Eber es el papá de tu hija? Sí. ¿Completamente segura o tienes alguna duda? Te lo voy a volver a repetir. No, sí. ¿Segura? Sí. Eber, ¿tú no crees? No creo. Eber no duda, Eber está completamente convencido. ¿Estás completamente convencido de que no es hija tuya? Sí. En este sobre está la identidad de una adolescente de 12 años, está la dignidad también de una mujer, porque Stephanie es la persona que nos ha pedido ayuda y está cansada de decirle a Eber que él es el papá de su hija y que Eber no le crea y que haya mucha gente que tampoco le cree a Stephanie. Por eso es que hablo de la dignidad de una mujer. Aquí está la historia de una niña, perdón, de una adolescente, porque ella tiene 12 años que podía cambiar radicalmente. A los 12 años es difícil, ¿no? Que uno le pueda ocultar a un hijo qué es lo que está pasando, qué situación está viviendo. Por eso es que Stephanie prefirió que no venga aquí al programa. Y está bien, igual no iba a ingresar, obviamente iba a quedarse en un espacio seguro. Pero a esta edad, a los 12 ya no le podemos ocultar a nuestros hijos qué es lo que está pasando. Y por eso es que ustedes ven a Stephanie, por más que es una mujer fuerte, quebrarse muchas veces. Y eso no es sinónimo de debilidad, es sinónimo de sensibilidad. Está la paramédico, está también Tyson, quiero que esté cerca, por favor, bien atento. Y están todas las personas que ustedes están viendo. Yo sé que ustedes viven el programa, lo sé. Y sé que en sus casas esto genera mucho debate, porque además es un ambiente familiar, no es un horario familiar. Muchos de ustedes acaban de llegar del trabajo, seguramente algunos están cenando, otros pueden estar tomando lonche, pero lo cierto es que ustedes están viendo el programa en este momento y seguramente algunos le creen a Stephanie y otros le creen a Eber. Igual la vivimos nosotros aquí, de una manera más cercana, pero al final la vivimos, igual que ustedes. Y ahora sí, voy a leer este resultado y les voy a decir quién está mintiendo y quién está diciendo la verdad. Lo que determina Laboratorios Violinx es lo siguiente. No sé. No sé. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿En algún momento se te ha cruzado por la cabeza que la adolescente sea hija tuya? ¿O siempre has estado seguro que no? ¿O tú el día de hoy puede que de pronto cambies de opinión y digas, no, puede ser que sí sea hija mía? La verdad. Dudo que no soy. ¿Dudas o estás seguro? No, estoy seguro que no, porque no puedo, que no tengo pareja y no puedo. No, pero eso es una, a ver, eso es algo que tú piensas, que tú crees, porque finalmente tú no tienes un diagnóstico, tú has ido al doctor, te han hecho algún espermatograma y han determinado que tú no puedes tener hijos. No, no, no he ido. Entonces tú crees, porque tú llevas nueve meses, nueve años, perdón, intentando tener hijos con Camila y ella ya tiene una hija, pero como ella no ha quedado embarazada, tú le has dicho no, entonces yo soy estéril. Porque también hay parejas que no son compatibles, ojo, que de pronto tú puedes tener hijos con otra o tú con otro, pero no ustedes dos. Por eso te digo. Ahora sí. No, es que eso pasa muchas veces. Hay parejas que no son compatibles. Lo que determina laboratorios Violinx es lo siguiente. Ever. Alex Belvedere. Ramírez. No es el padre. Ay, yo lo sabía, te lo juro que lo sabía, te lo juro, yo lo sabía, así como tú dijiste. Yo sabía que tú no eras su papá. Yo sabía que Dios es grande. Yo lo sabía que tú no eras porque tú siempre me dijiste. No es que era verdad, mi hermano. Y siempre nos hizo la vida imposible, Andrea, siempre. Hay muchos testigos, mira, él lo pegaba mucho en mi delante. Lo pegaba, mira, lo rompías en la nariz. ¿Qué hacía? Dios encarga. Dios encarga, déjalo. Llamemos a una chica que es testigo, todo lo que ella hacía con él. Y mire, mire que no es el padre. Déjalo, déjalo. Eres una mujer muy mala. Déjalo, Dios encargará. Déjalo, yo... Demasiado, no tienes corazón, te lo digo así. No tienes corazón. Muchas gracias. ¿Cómo puedes hacer eso? Dime. Muchas gracias. ¿Cómo es posible? Tú tienes padre, hermanos. Yo quería saber eso. ¿Cómo es eso? Es que discúlpenme, es que mira, yo con él vivo nueve años. Yo te entiendo. Yo te entiendo. Siempre lo he visto como ella lo trata, como que él fuera una basura. Dame un segundo, que quiero hablar. No te juzgo. Hay un Dios que juzga todo. Quiero hablar con Stephanie, por favor. Dios te placerá. A ver, quiero hablar con Stephanie, que ingrese a la paramédico, por favor, que trate de calmar a Camila. Y no te rías. Les pido, por favor, a los dos que estén en silencio. Por un tema de respeto también, y porque acá lo importante es saber quién es el papá de tu hija, porque tu hija merece saber quién es su verdadero padre y ya deja de pensar en ti. Entonces, te pido, por favor, primero que no te rías, porque esto no es un chiste. Y segundo, un ratito, por favor. Y segundo, que yo quiero saber quién es el papá de tu hija, porque si no, no te voy a poder ayudar. Y tu hija merece tener a su padre. ¿Quién es el papá? Bueno, yo antes de estar con él, tuve una pareja. Ya, pero, bueno. Tuve una pareja antes que entre, antes que yo me conozco con él. ¿Esa persona tiene nombre y apellido, me imagino? Sí, pero no lo puedo pronunciar acá. No, no, si no quieres no me lo digas a mí, se lo puede decir el conciliador José André Chumán. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que tú sabes quién es el padre de tu hija, y entonces, si tú sabes quién es el padre de tu hija, ¿por qué dijiste que era Eber? Porque el tiempo que yo estaba viviendo con él, y ahí recién yo tuve una osea, todas esas cosas, y el tiempo yo saqué mi cuenta. Y tú has sacado tu cuenta, por favor, tú has sacado las cuentas, lo que yo entiendo es que tú estás sacando las cuentas recién. Cuando ya el resultado fue negativo, tú ahora ya sacas tus cuentas y dices, realmente no fue el papá, él, no es el papá, él, es otro. No, no pudiste sacar las cuentas cuando nació tu hija, para que le pongas el apellido, por favor. No pudiste sacar las cuentas antes, porque son las mismas que ahora, no ha cambiado nada, lo único que ha cambiado es que hay un resultado que te está desmintiendo y te está diciendo que tú no has dicho la verdad. No, yo sí tuve una pareja entera, pero no es que no haya dicho la verdad, yo desde que he estado con él, yo no he estado con un hombre, pero yo tuve una pareja entera. Y no voy a decir acá, no voy a decir acá. Yo no te estoy pidiendo que tú digas quién es el papá. Discúlpeme, Andrea, discúlpeme, Andrea, que yo diga esas palabras. Yo agradezco a Dios que de repente él no sea, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque él nunca la ha criado a su hija. Perfecto, que para acá, ¿saben qué? Quiero decirles algo a ustedes, porque yo se los voy a decir, a mí me da mucha vergüenza, hay algo que me da vergüenza y sí, y la verdad es que me genera además mucha sorpresa, me da pena además, cuando las personas vienen aquí al programa y mienten, no te rías, y mienten, no te rías, no te rías, y mienten, y además cuando ya son descubiertas, porque eso es lo que ha pasado, porque el resultado ha salido negativo, tú nos has mentido, sobre todo a tu hija, además ni siquiera tienes la capacidad o la humildad de pedir disculpas, no, además sigues con esta actitud soberbia diciendo, yo agradezco de que no sea el padre, no, no, no deberías agradecer eso, porque tú eres mamá, yo también soy mamá, y cuando llegues a tu casa, vas a enfrentarte a la persona que más amas en este mundo, tanto la quieres que no la has traído aquí al programa, ¿por qué? Porque en el fondo, mírame por favor, a mí no me vas a mentir, en el fondo tú tenías una duda, sí tenías una duda, porque si no, no estuvieses sentada aquí y estuvieses diciendo, ok, bueno, en realidad había otra persona, ahora que lo pienso bien y saco mis cuentas, existía una expareja, esa expareja existió antes y después del resultado del ADN, entonces no podemos mentir, tenemos que decir la verdad, y si existe una duda, ser bastante mujer, como lo eres, y afrontar una situación y decir, ¿sabes qué? No sé, dudo, porque antes de Eber había otra persona, eso es lo que uno tiene que hacer, no hacerle creer a una niña que tiene un padre y que además es un hombre que claramente no ha generado este vínculo por alguna razón, algo intuía a él, y al final como uno va ahora y se sienta a hablar con su hija de 12 años a decirle, ¿sabes qué, hija? Me equivoqué. Conciliador, ¿qué tenemos que hacer el día de hoy? En este caso el señor no ha reconocido a la niña, así que no hay trámite respecto de él. Y no hay demanda de alimentos. Así es, en todo caso dependerá de la madre que diga la verdad y que no le niegue el elemental derecho al nombre de su hija. Perfecto, vamos a levantarnos por favor. A ver, conciliador, le voy a pedir que converse con Camila, aunque en realidad usted conversar con Eber o con Camila ya no tiene sentido porque ante la ley, Eber, tú no tienes que pasar nada, tú no tienes que pasar alimentos, tú no eres el padre de una niña, acá solamente se trata de emociones. Entonces, lo que sí le quiero decir, conciliador José Andrés Chumán, es que se reúna con Stephanie en un espacio privado, converse con ella y a él sí le podrás decir quién es el papá de tu hija y que él te ayude a que la reconozca. Y a que tu hija tenga un apellido, que eso es lo importante. Yo sé quién es. ¿Ok? ¿Tienes algo que decirle a Eber? No, nada. ¿Nada? No, 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 no sé, yo te puedo decir algo. No sé, no se te ocurre de repente decir, Eber, ¿sabes qué? Me confundí, te pido disculpas por haberte hecho creer durante 12 años a ti y a mi hija que tú eras el padre. ¿No se te ocurre decir algo así? Nada, señor. Ah, no. ¿Y por qué, ah? Yo sé que te digo, trátalo bien, cuídalo bien a tu hija y como dice, ella quiere un padre, demuestra quién es su padre. Tú sabes, yo no puedo decir muchas cosas más, tú sabes quién es su padre. Y búscale a esa persona y tú lo conoces. Y tú lo conoces. A ver, ya, tienes un segundo más para poder, aunque sea, no verte como te vas a ver en la pantalla. Podrías decirle, ¿sabes qué? Aunque sea lo siento y demostrar que eres una persona, ¿sí? Humana, que eres una persona que reconoces tus errores. Estoy dando la oportunidad de que puedas decirle a él disculpas. No, no. ¿Y por qué no? Cuéntame. No, porque nunca la he querido de su hija y tampoco nunca la he querido. Pues a ti no te importa, te importan tres pepinos, no te interesa. A mí lo único que me importa es mi hija. No, no te importa tu hija después de lo que has hecho. Bueno, a ver, ¿qué les puedo decir? Trato, les juro, ya ven, ¿no? Trato de que al final no te gane la soberbia. Ya creo yo que hay momentos en los que uno tiene que ser humilde, pedir perdón, pedir disculpas, decirme que equivoqué. Hay gente que no le da la gana y lamentablemente eso no demuestra que uno está evolucionando como ser humano. Gracias por haber venido, Stephanie. Gracias. Muchas gracias, Eber. Gracias, Camila. Con producción, por favor. Gracias, conciliador José André Chumán. Gracias por haber estado aquí. Ese ha sido un programa, la verdad, bastante cargado. Es complicado. Yo les digo, estar aquí no es fácil. Yo sé que ustedes me preguntan cómo hacen muchas veces para que las personas no se peleen, no discutan. Es casi imposible, como ustedes ven, ¿no? ¿Saben qué? Me quedo con una sensación de mucha pena y también de mucha vergüenza. Porque lo que ha demostrado el día de hoy Stephanie es que no tiene ni una pizca de remordimiento. Ni una pizca. Esa no es la forma, de verdad. No sé cómo se ve a ella. De verdad que sí. Ahora sí me tengo que despedir. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.